Hola que tal amigos, soy Héctor Navarrete y hoy vengo a platicarles por qué nos abuchearon en el bandazo de aquí de Torreón Coahuila. Abuchean y bajan a Navarrete Show en Bandazo 2023. Realmente a los que abuchearon fueron a Rondé, al que conocen como Santa Fe Clon, y a mi hermano Víctor. Bueno, para empezar, al principio salimos Jerry y yo y ya notábamos que el público sí estaba muy difícil. Los que estaban hasta adelante eran como que los más borloteeros, era puro chavillo pues. Pero ellos ya tenían mucho tiempo ahí parados, o sea, porque estaban esperando a los artistas más grandes como Natana del Cano, Gavito. Entonces ya estaban como que acalorados, sin agua, cansados. Algo que siempre escuchaba yo era de que avienten aguas y avienten esto. O sea, debo decir que pues sí la organización del bandazo no estuvo al millón, ¿verdad? Simplemente nosotros, bueno los camerinos eran unas carpas, eran unas carpas con ventiladores y no, o sea, el problema nunca fue, o sea, eso no hay problema. O sea, no queríamos un camino de lujo ni nada, nadie lo tenía. Pero lo que nos pasó a nosotros es que en nuestra carpa, cuando estábamos ahí nos empezaron a sacar cosas, o sea, nos tenían que, pues, aguas, refrescos y chorritos. De repente entraban así, se agarraban y se las llevaban a nosotros de que, ah, cabrón, qué pedo. Y así, cuando estábamos en el camerino, muchas veces pasaron y se llevaron casi todo. Hasta que supimos que llegó Víctor Cibrián, que es muy compa de nosotros, y pues nos fuimos a su camerino. Entonces ahí estuvimos nosotros en el camerino y todo ese rollo, con él, cotorreando. Y luego nos tocó salir a mí y a Jerry. Entonces cuando ya nosotros salimos, nosotros salimos a presentar a Gavito Ballesteros. Un saludote para el compa Gavito, que se portó, se portó muy bien. Pues ya salimos, y qué onda Raza y la chingada, y pues la neta sí se sentía bien pesada. O sea, la vibra de las personas que estaban abajo sí se sentían bien pesadas. Tratamos de cotorrear, sí se rieron y la chingada, pero sí andaban muy, muy violentas. O sea, de hecho, a Jerry le tocó que le aventaran una botella de agua de las Topo Chico, nomás que le alcanzó a esquivar. Entonces ya, o sea, ya se sentía la vibra pesada, ya se sentía que los chavos andaban, pues ya, cansados y todo ese rollo. Y luego en la siguiente le tocaba a Víctor y a Grundy. Pero cuando subieron, no los dejaron pasar. No sé cómo estuvo que en el descanso, que era para, creo que, presentar a Luis R. Conríquez, no, no los pasaron. Entonces pasó el tiempo, llegó el que nos llegó y yo, oye, qué pedo, ¿por qué nos salieron? Le digo, no sé, o sea, yo no subí, subió él, este, con el Grundy, pero me dijeron que no los pasaron. Total, así quedó y él fue y, no, qué onda, que por qué no nos deja salir y la chingada. Ya la tercera, ya ahora sí salieron, pero el error que cometieron es que salieron, empezaron a rapear, mi hermano traía una cerveza y entonces como la gente le decía de que agua, agua o así, pues mi hermano pensó que quería que la aventara, entonces mi hermano empezó a aventar cerveza y, pues, hacer desmadre, pues. Y fue cuando la gente se enojó, empezó de que, pues, obviamente, con justa razón, creo que le cayó una novia de alguien y, eh, que le cayó a mi novia, así. Pero fue un malentendido, o sea, de que pedían agua y él pensaba que literal aventarles agua o cerveza y les empezó a aventar cerveza y empezaron a rapear, empezaron a buchar, empezaron así. Y ya, pues, obviamente ellos no aguantaron tampoco, que estuvieron mal, que no hayan sido profesionales y empezaron de qué, qué pedo, de dónde está el apoyo, que sí, o sea, que sí es cierto, dónde está el apoyo, pero, digo, no era el momento. Y empezaron, ¿dónde está el apoyo, no sé qué? Y total, Víctor se calentó y les mentó a la madre. Y entonces, pues, los calentó más y ya después de eso, de que empezaron a aventarles también cosas a ellos, fue cuando yo ya hablé con la persona que nos llevó, le dije, ¿sabes qué? Yo no me voy a subir. O sea, la gente está bien loca, digo, aquí nos están tratando bien mal, se están llevando nuestras cosas, o sea, para empezar, este, nuestros, o sea, las agüitas o lo que hay ahí, nos lo quitaron, digo, yo ya no me voy a subir y yo, pues, nos terminamos yendo, o sea, yo decidí irme, pero esa fue la razón por la que abucharon al Grunde y al Víctor de aquí de Navarrete Show, este, pero ese era el chisme, amigos. Así que, pues, ya saben, amigos, cualquier anécdota que quieran saber, pues, aquí háganmelo saber en los comentarios. Cuídense mucho, muchas bendiciones y aquí andamos a la orden. Bye.